Mi padre decía que hay dos tipos de ídolos, escuchen bien esto, y esto es sabiduría que no viene de mí. Mi señor padre, para mí era la Biblia, lo que él decía, sin discusión, no importa qué superestrella lo contradiga. Si mi padre decía que esto era, así es, y yo lo creo. Y me dijo este concepto, hay dos tipos de ídolos, el ídolo del pueblo y el ídolo del promotor. Un ídolo de un promotor es cuando un elemento, por sus características físicas o luchísticas, le gusta a un promotor, a un empresario, dice, él me gusta para que mi arena sea una estrella, y lo consigue. Le da el apoyo, le da el marketing, le da la oportunidad y el muchacho lo aprecia. Y se convierte en una superestrella en esa arena o en esa empresa. Pero, ¿qué pasa cuando esa empresa quiebra, se retira o se cierra? Ese ídolo se apaga, porque era ídolo nada más en esa empresa o en esa arena. Ese es el ídolo del promotor.